Hola, bebés. Hoy Cristiano da siete súper consejitos para ser el mejor del mundo. Los seré siete consejos. Uno, es importante hacer caso al míster, excepto si tu entrenador es un inepto. No digo nombres. Era Benítez. Rafa, barato. Dos, pasarte el día en el gimnasio. Si os da pereza ir hasta ahí, haced como yo. Comprar la casa de al lado. Y si os da pereza ir hasta la casa de al lado, haced como yo. Comprar un jet privado. El más inteligente. Tres. Tres son las veces que me tiro dentro del área en cada partido. Oye, oye, penalti, oye. La lotería de los penaltis. Me ha tocado otra vez. Penalti, eh. Cuatro. Guapo. Usar muchas cremas. Crema de zanahoria. Crema para los labios. Crema para las ojeras. Y crema de puerros. Con cuidado. Todas las cremas, menos la crema catalana, es de baratos. Cinco. Una vez al año tenéis que decir que estáis tristes. Dios, crazy. Estoy triste. Probadlo en vuestra empresa. Baratos. Seguro que os suben al sueldo un millón más. Inteligente. Seis consejos CR7. Lo que más me ha servido es ser yo mismo. Pero vosotros no podéis ser yo. Solo Cristiano puede ser el mejor. Por favor. Había dicho siete consejos y han salido seis. Soy futbolista, no matemático. Si os ha gustado, dejad un comentario diciendo, me es imbarato. Tengo tres. Hay que irte a las? Aquí está saliendo.